de la semana que culminó el 28 de marzo. La cifra representa una variación de 3.341.000 solicitudes respecto a los datos reportados el 26 de marzo que fueron revisados en 3.307.000 ayudas. Las estimaciones se ubicaban entre 4 y 5.250.000 solicitudes. Muchas empresas se han visto en la necesidad de potenciar despidos debido a la pandemia por COVID-19. Adicionalmente, la Oficina del Presupuesto del Congreso estadounidense manifestó una estimación de un aumento de 10% en torno al desempleo para el primer trimestre del año. Asimismo, el gobierno de ese país lanzó un paquete de estímulo económico valorado en 2.2 billones de dólares, el cual, entre otras cosas, ampliará los fondos para atender el desempleo hasta los 250.000 millones de dólares. Bueno, Luis, y los precios del petróleo subieron durante la jornada. Cuéntenos por qué. Por la expectativa que existe en torno a una conversación entre Rusia y Arabia Saudita que permita poner fin a una tensión que ha provocado una amplia oferta de crudo en los mercados. Arabia Saudita es el principal exportador dentro de la OPEP y hoy pidió una reunión de emergencia para los países del organismo y sus aliados, los cuales son liderados por Rusia. El petróleo ha caído cerca de un 70% en lo que va de año debido a la amplia oferta tras la tensión entre rusos y sauditas, que llevó al crudo a caer a precios más bajos desde hace 18 años. Bueno, vamos a ver qué pasa en medio de todo este panorama tan distinto, Luis. Y el Banco Mundial dio a conocer el paquete de ayudas para países afectados por el coronavirus que a la fecha son la mayoría. Así es, Liliana. Y en torno a América Latina, esta recibirá alrededor de 245 millones de dólares para atender la emergencia, al tiempo que algunas naciones de Asia se beneficiarán de ayudas por 1.900 millones. Según el organismo, países como Ecuador, Paraguay y Haití recibirán alrededor de 20 millones de dólares, al tiempo que Argentina tendrá recursos por 35 millones y República Dominicana un total de 150 millones. El grupo Banco Mundial está preparado para desplegar hasta 160 mil millones de dólares en los próximos 15 meses para apoyar las medidas que ayudarán a los países a responder a las consecuencias inmediatas de la pandemia y así reforzar la recuperación económica, se lee a través de un comunicado. Bueno, Luis, y hablando todavía de la crisis por el coronavirus, varias empresas han visto en el teletrabajo una opción para mantener sus operaciones en medio de la crisis. ¿Cuál ha sido entonces el resultado? El resultado ha sido positivo, Liliana. Y América Latina no ha escapado de este fenómeno donde muchas empresas han podido mantener sus operaciones. Pero para entender más sobre este proceso, temprano conversamos con Silvina Moschini, quien es cofundadora de Transparent Business sobre la cantidad de personas que están laborando bajo esta modalidad. Escuchemos. Es que la transformación digital de las compañías se ha visto forzada por el coronavirus. Ahora hay más de 3.000 millones de personas que fueron obligadas a recluirse en sus hogares. Esto hace que para muchas de estas el trabajo remoto sea la única opción que tienen para ganarse la vida y para muchas compañías de continuidad del negocio, para que las economías no colapsen. Entonces creo que esto va a marcar un antes y un después, porque si bien va a ser algo que se hace por necesidad, como una aspirina. Las protestas sociales en Chile, que comenzaron en octubre del año pasado y limitaron la movilidad de la población por un tiempo prolongado, llevaron a que se presentara un proyecto de ley para regular el teletrabajo. Sobre ello también le consultamos a nuestro experta. Lo que pasa a veces con tanta regulación es que para más que facilita. Y el objetivo que es el fomentar modelos flexibles, inclusive, en el caso de Chile también esta iniciativa fue impulsada por Chile Mujeres con el objetivo de traer mejor conciliación para permitir trabajo a distancia para las mujeres. La cifra del día, Luis. Tiene que ver en este caso con las 516.330 unidades que fueron vendidas por el grupo Ford Motors en Estados Unidos. Una cifra que representa una caída de 12,5% en lo que respecta al primer trimestre del presente año, si se compara con el mismo periodo del año 2019. Gracias, Luis. A usted, gracias por estar en FRAS24. Continúen con más en FRAS24.com.